¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y listo! ¡Un aplauso para todos! ¡Ven, ven, ven! ¡Aplausos! ¡Ven, ven! ¡Aplausos! 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 ¡Ok! ¡Al siguiente! ¡Es Leon Soto Mayor de 8 años! ¡Viene de Freddy Naylor! ¡Un aplauso fuerte por Freddy! ¡Ven! ¡Hasta! 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 ¡No la marchan! ¡Bien! ¡P portela! ¡Muy bien, ahora quitas el centro! Aquí", pares para los jueces Ya felトecito les acompañó A spelco,'y besito ¡Y decimos! ¡Buesito a los jueces! ¡Ah! bzw. un beso no está agradabando, chachó Y en este, en esta obra, me besito a las Ocas Y aquí ¡Un aplauso, por favor! Por favor, que se vea nuestro siguiente pro-participante Fandel Rodríguez, que viene representando a S.K.E.C.U.M. ¡Un aplauso por favor! ¡Epa! ¡Atrápalo ya! ¡Eee! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aca, aca, aca! ¡Para que al frente! ¡Para que al frente! ¡Ella, me parece! ¡Esta ya es cualquiera! ¡Esta es un aplauso! ¡Nuestro siguiente pro-participante! ¡El pequeño Logan Ponce de Cuba! ¡Solo un paso listo! ¡Y es Chucky Mujer Casicino! ¡Aplausos míos, míos! ¡Para Chucky! ¡Aplausos míos, míos! ¡Para Chucky! ¡Muy bien! ¡¡Muy bien! ¡Uy! ¡Nuestro siguiente participante es también González! ¡Sinzano! ¡Y le representamos a O'Ku Marta Rato! ¡Un aplauso para todos! Y la verdadera que inspiraba a todos los grupos ¡Levantando las manos todos! ¡Todas las manos para darle el equipo! ¡La gente que va a levantar las puntitas! ¡Ahí está! ¡Aviéndaselas! ¡Una! ¡Dos! ¡Bien! 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 ¡Aplausos muy fuertes! ¡A Daniel! ¡Dos presidenciales concursantes! ¡Leon! ¡Y viene disfrazado de... ¿Si le entendieron? ¡Dicachi! ¡Adelante! ¡Un aplauso por favor! ¡Epa León! ¡Epa León! ¡Es parte del show también! ¡Muy bien! ¡Epa! ¡Un besito! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ruidos! 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 ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí viene el paquete doble o sencillo! ¡Paquete doble! ¡Muy bien! ¡Aquí viene el paquete! ¡Aquí viene el paquete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una paquete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Besito a nuestro público de acá! ¡Cocqueto! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Los tenemos aquí para que los jueces nos evalúen y si van a tener una respuesta que no lo haga? ¡Huggy Buggy! ¡Ven a ver nada! ¡No hay que dar aplauso por favor! ¡No quiero mi juguete! ¡No! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Por favor! ¿Quién es el ganador en segundo lugar? El segundo lugar es para el piano. ¡Lian! ¡Lian! ¡Acá está! ¡Lian! ¡Lian! ¡Un aplauso por favor! ¡Choking! 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 ¡ predictive! ¡Choking! 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 Miren... Las cámaras... Vamos a trabajar... Los niños, estamos dentro... Los niños, los niños... Los niños, los niños... Mecanismos, ustedes me dicen para que se suave la foto con los peces, por favor. Preparan sus cámaras, los flashes. ¿Listos? ¿Freddy? A la derecha, ahí están. ¡Qué bonito! ¡Y un fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte! 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 Y aprovechar quiero mandarles un saludo a mis amigos de la Guardia que estuvieron aquí presentes. Gracias, amigos de la Guardia, a todos los colectores. ¡Gracias! ¡Córrele, córrele! ¡Excelente! ¡Y recordad los niños! Los que no tuvieron una venta, pasen al stand de Carlos, a la entrada del banco de Los Ángeles para que les dé su premio. ¡Ok! ¡Vieron a su papá! ¡Terminámonos con un fuerte aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y a dos veces, otras pasen a tomar células. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!